En esta ocasión vamos a aprender un poco acerca de losas planas armadas en dos direcciones sin vigas. Este es un video que ya existía y que ha sido reeditado en alta resolución y con mejor sonido. Las losas planas sin vigas generalmente se arman en zonas de bajo riesgo sísmico por su poca rigidez en la unión entre columnas y losa. Sin embargo suelen resistir bastante bien las cargas gravitacionales. Empezamos entonces colocando los puntales. Estos pueden ser metálicos como los que se ve en el video o pueden ser de madera. Recordemos que los puntales tienen que estar espaciados a una distancia especificada por el fabricante si es que son metálicos o tienen que calcularse según la sección del puntal si es que fueran de madera. En esta ocasión van a estar separados más o menos una distancia de 70 centímetros entre ellos. Posteriormente colocamos las vigas principales metálicas que son parte del encofrado metálico de la estructura. Estas vigas metálicas tienen unas llaves que nos permiten colocar en la dirección perpendicular las vigas secundarias. Procedemos entonces con el colocado de vigas secundarias. No confundamos estas vigas secundarias con viguetas de concreto preesforzado, ya que estas son metálicas y forman parte del encofrado. Completamos con los puntales una vez colocadas las vigas secundarias. Luego procedemos con el colocado de paneles. Estos paneles suelen ser de madera contrachapada. Sin embargo, en las zonas de uniones con columnas o zonas de un encofrado muy irregular suelen completarse estos espacios sin encofrar con madera común por ser más barata de cortajear. Una vez construida entonces toda la plataforma de trabajo que es el encofrado, procedemos con el armado de la loza. Vamos a tender primero los aceros de los nervios que van en ambas direcciones. Generalmente este acero suele constituirse por barras de 3 octavos o de 10 milímetros, que van a ir espaciados cada 50 centímetros, o lo que dicte el diseño. Sin embargo, van espaciados en función al tamaño de los casetones que se encuentran en el mercado. En esta ocasión vamos a espaciarlos cada 50 centímetros. Estos aceros nos absorben el momento flector positivo en toda la loza. A continuación procedemos con la construcción de las vigas que costuran todo el perímetro de la loza. A la par comenzamos armando el emparrillado de los abacos, que son una gran cantidad de aceros que se acomodan cerca de las columnas para absorbernos el momento flector negativo en la loza. Los estribos en este caso nos absorben los grandes cortantes por punzonamiento que tenemos justamente en este sector. En los bordes, naturalmente, esta parrilla de aceros superiores necesitan colocarse con ganchos. Posteriormente colocamos los alivianantes o casetones, que suelen ser de poliestireno expandido, aunque pueden ser de otros materiales como cerámica. En este caso, las dimensiones del poliestireno expandido colocado serán de 40 por 40 por 15 de altura. La altura de estos casetones y por ende la altura de la loza se escogen en función a la rigidez y a la resistencia que se busca en la loza. Ahora colocamos la malla de acero superior de la loza, que suele ser malla electrosoldada o acero de un cuarto cada 25 centímetros en ambas direcciones. Continuamos con el colocado de laterales en todo el perímetro. Y finalmente acero negativo en las zonas donde el cálculo lo requiera. Y con esto estamos listos para el vaciado de toda la loza de concreto, que luego de 28 días deberá desencofrarse. Y ahora te toca a ti, ¿qué mejorarías tú en la construcción de esta loza? Déjamelo saber en los comentarios. Adiós.